¿Ha calculado la Junta de Castilla y León el impacto del aumento de deducción por primer hijo en el IRPF, acordado con Ciudadanos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Señor Delgado, sí, lo hemos calculado. Siempre lo calculamos. Cuando se propone una medida, se calcula todos sus efectos desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. En el caso del cuantitativo, el coste recaudatorio de subir la deducción por primer hijo es de 710 a 1.010 euros. Calculamos que va a costar unos 2,5 millones de euros anuales. Y no digo los efectos cualitativos, que son más importantes, porque con esta política se beneficia a aquellas familias que tienen hijos y también se beneficia el asentamiento de la población. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Gracias, señora consejera. Creo que sabemos todos que Castilla y León se desangra por la crisis de la población. Hoy hemos visto como este año casi 8.000 personas hemos perdido de población. España ha perdido 32.132 habitantes. ¿Sabe lo que ha perdido Castilla y León? El 25%. Somos pioneros casi en todo, por desgracia en malas noticias. Desde luego, este acuerdo de Ciudadanos con el Partido Popular ha conseguido incrementar en 300 euros más de los ya existentes la deducción por primer hijo en el IRPF. Queremos que las familias se beneficien de la capacidad que tiene Ciudadanos de obligar al PP a bajar los impuestos cada vez más. Y no se preocupe que vamos a estar siempre en ello. La ayuda pasa de los 710 euros actuales a los más de 1.010 euros, siendo un mayor, y hay que recalcarlo, porque nos importa mucho el mundo rural en los pueblos menores de 5.000 habitantes, como bien sabe usted. Hablamos de más de 16.000 familias que se van a beneficiar de este tipo de ayudas más que necesaria, porque en el fondo estamos primando y ayudando a nuestro futuro, al futuro de Castilla y León. Un futuro sin el cual no pueda haber nunca con ese incremento, lógicamente, de nacimientos y de natalidad. Por eso le pedimos que tiene que haber un plan de natalidad en Castilla y León, pero un plan con fondos, con presupuestos, donde creamos que entre todos tenemos que ser capaces de cambiar esta deriva hacia la pérdida de población. Ya tenemos menos de 2 millones y medio de habitantes, como usted bien sabe, eso sí, aunque seamos la más grande de toda Europa, somos la más grande en muchas cosas y, por desgracia, en otras también. Y, sin embargo, tenemos que intentar que la ayuda de los impuestos venga a ayudar a estas nuevas familias. Desde luego, hay algunos que nos gusta decir a nuestros jóvenes que hay que tener hijos, pero desde luego también nos dicen, ya que estás ahora ahí en el Parlamento regional, qué medidas vais a hacer para que realmente podamos tener hijos. Estas, las ayudas que sean reales, desde luego ayudas mucho mayores a las que ahora mismo estamos haciendo. Porque, claro, hay países hasta del este de Europa que han entrado a la Comunidad Europea donde están aprobando ya medidas de todos los meses de 150 euros. Y, desde luego, a Alemania, un ejemplo a seguir, lo hemos dicho muchas veces, donde hay ayudas, por ejemplo, por subsidio de maternidad durante 12 semanas, de más de 390 euros durante esas 12 semanas. Pero es que luego hay prestaciones por hijo durante 12 meses, y usted también lo sabe, rondando los 805 euros mensuales. E, incluso, hay ayudas, y es donde quiero llegar también, por prestación de hijo a cargo hasta los 18, 21 años e incluso 25 en casos excepcionales, donde rondan los 184 euros por mes e hijo, incluso llegando a los 215 en caso del tercero y cuarto hijo. Sinceramente, o nos tomamos en serio las ayudas a la natalidad, a ayudar a estas nuevas familias, o, desde luego, no vamos a ningún lado. Y Ciudadanos siempre va a estar para defender la rebaja de impuestos a las nuevas familias y para ayudar que haya una política clara de natalidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, señoría, en eso su grupo y el nuestro coincidimos, en las apreciaciones que ha venido realizando. Queremos que hay que ayudar a las familias y que hay que ayudar, sobre todo, para que haya más nacimientos en Castilla y León. Y una de las maneras es estableciendo deducciones fiscales, en este caso, en el impuesto de la renta. Y el aumento de la deducción en 300 euros creo que es una medida positiva y que tenemos que estar satisfechos de que esta enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Ciudadanos se haya aprobado recientemente, el pasado día 4. Pero, mire, considerando que es muy positiva para favorecer la dinámica poblacional, porque al final son 1.010 euros, divide entre los 12 meses, y sí sale una cuantía bastante, bueno, interesante. Mire, de todas maneras, nosotros, no es porque han llegado ahora ustedes y nos hemos puesto a poner deducciones. Desde el año 1998, la comunidad autónoma tiene competencia para poner deducciones autonómicas. Ya en el 99 se regula por primera vez, pero entonces por un importe de 60 euros. Luego, la medida de las posibilidades que ha tenido la Junta de Castilla y León lo hemos ido aumentando, de manera que en el año 2011 ya son 710 euros, pasando por 110, etc. Con datos medios, desde el año 2011 podemos decir que cada año se benefician 12.500 contribuyentes, no solamente por el nacimiento del primer hijo, sino también por los siguientes. Y en total nos supone 8,5 millones con el resto de las deducciones. Es la deducción más elevada de todas las autonomías de España, incluidas las forales. La deducción autonómica por hijo, por nacimiento del primer hijo, más elevada. Y además es la única comunidad autónoma que abona esta deducción y se convierte en una ayuda o en un impuesto negativo en caso de que las familias no tengan suficiente cuota del impuesto de la renta para podérselo deducir. Y llevamos ya gastados en el pago de estas subvenciones, porque al final son subvenciones más de 10 millones de euros en estos últimos años. Por lo tanto, estamos hablando de una medida que compartimos totalmente con ustedes, que no somos nuevos, que ya veníamos haciendo esta medida, que se ha reforzado, es verdad, en el último año gracias a esa enmienda conjunta y que, desde luego, con todas las demás que hay de familias numerosas en el IRPF y las ya vigentes tienen un coste de 39 millones y 61.110 beneficiarios en la última liquidación del impuesto de la renta que nos ha facilitado la agencia tributaria. No dude, señoría, que en el apoyo a la familia va a ser muy fácil, muy fácil que encuentren acuerdos con la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.